Hay un río que viene de ti Hay un río que viene de ti Dame de beber de ese río, Señor De ese río que viene de ti Hay un río que viene de ti Hay un río que viene de ti Dame de beber de ese río Señor, de ese río que viene de ti Dame de beber de ese río, Señor De ese río que viene de ti Hay un río que viene de ti Hay un río que viene de ti Dame de beber de ese río, Señor De ese río que viene de ti Dame de beber de ese río, Señor De ese río que viene de ti De ese río que viene de ti Dame de beber de ese río, Señor De ese río que viene de ti